... Amigos, esto es Peñarol contra Boca Juniors. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Klos. Y bien, señores, empecemos entonces. Peñarol contra Boca Juniors. Juan Román Riquelme. Perdieron el balón. Pasó muy bien. Casi le cuesta el gol. Por favor, ya perdieron el balón. Se escapa hacia la línea final. Juan Román Riquelme. Imposible pasar. Se va jugando la pelota hacia el banderín. ¡Prueba! Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. No hay nadie que lo marque. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar en centro. ¡Prueba! Están buscando meter el balón. Centro al área. ¡Tira! La revientan. No quieren complicaciones. Otra oportunidad más. Será esta vez. ¡Qué jugada magistral, señores! ¡Es gol! Y se abrió el partido nomás. Lo que acaba de hacer ese arquero es incomprensible, señores. Siguió atento la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol. ¡Qué regalito del arquero, mamita! ¡Me notamos! ¡Chao! ¡Qué regalito del arquero, mamita! ¡ jako Winters! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito del arquero, mamita! ¡Qué regalito del arquero, mamita! Boca Juniors anotó el primer gol en este partido definitorio atención esta es muy buena hay peligro que jugada magistral señores y entró Peñarol se encontró con el empate y ahora quiere ganar no soy mago pero presentía que esto iba a pasar que bien hizo la pausa para no quedar enganchado estaba habilitado señores señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantas este gol les devolvió el alma al cuerpo será interesante ver si logran mantener este envión Juan Manuel Martínez terminaron con el ataque la cortó justita Juan Román Riquelme la saca hacia adelante Juan Manuel Martínez Juan Manuel Martínez Pablo Ledesma Walter Erbitti la gana en zona peligrosa la gana en zona peligrosa otro disparo saque desde la banda la tocó por encima el toque no prospera parece que no se entendieron gran quite ahora puede salir de contra para un suelto que jugada magistral señores si, si, sin duda entró lo dieron vuelta si señor y parece que se van a quedar con la victoria alguien que me diga qué le pasó al arquero por favor no lo entiendo qué gol le metieron qué le pasó a ti arquero cómo se le pudo escapar una pelota así y este es su segundo gol del partido viene derecho bien inspirado Peñarol está arriba en el marcador por un tanto se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos qué mala pelota le ganaron justo Juan Manuel Martínez justito lo interceptaron van a tener que mejorar los pases Cristian Herbes si la pasa al arquero Sosa la intercepta justo le robaron la pelota pasó muy bien impresionante corrida quieren hacer daño por los laterales linda chance de gol ahí está manotazo salvador del arquero un remate peligroso y así termina esta primera parte se inicia el segundo tiempo pase bastante malo como le gusta encarar y encarar y los defensores lo saben Sosa corta justo tiempo ese pase fue muy malo se reanuda el juego desde el lateral balón largo hacia adelante la pelota ya está en manos del equipo rival juega una pelota larga hacia adelante abre la defensa con un paso entre líneas tira un pase largo hacia adelante gran quite ahora puede salir de contra ah no bueno y ahora qué entonces intercepta la pelota tira un pase largo hacia adelante es un pase que rompe la defensa la jugada no termina en nada no acaban de perder la pelota aquí está el arquero con el balón qué buena pelota le pusieron esto no va a generar peligro Pablo Pablo de Lima esto será saque lateral le costó parar esa pelota y se la robaron con facilidad me parece que se confió se equivoca en el pase terminaron con el ataque levanta la pelota me parece que la quiere enganchar para adentro se queda con la pelota a ver qué hace ahora llegamos a los últimos 15 minutos del partido por favor ya perdieron el balón gran carrera impresionante señores entramos en el último cuarto de hora para el otro costado justito lo interceptaron ya despejan el peligro Juan Manuel Martínez qué mala pelota le ganaron justo atención que puede ser la tira hacia adelante se escapa hacia la esquina buscó el hueco pelota al área señores pero no le llega a nadie no acaban de perder la pelota amigos se acabó se terminó final del partido para lo que viene van a tener que ganar en su casa si quieren mantenerse en la competencia a pesar del marcador a pesar del marcador de la efectivo